La historia, la química y el patrimonio han regalado a la Universidad de Córdoba y al mundo en general un descubrimiento que ha dado la vuelta al mundo. Medios internacionales de toda índole han reconocido uno de los hallazgos más destacados que se recuerdan en la UCO, el vino más antiguo del mundo. Blanco, con 2.000 años de reposo y de origen andaluz. En una tumba romana escondida bajo el suelo de una casa de Carmona se hallaron hasta seis urnas funerarias de las que una ha sido un auténtico tesoro. Las investigaciones, lideradas por el catedrático José Rafael Ruiz Arrebola, han permitido acercarnos más a los rituales funerarios de la antigua Roma. Este hallazgo supone para el patrimonio, en este caso de Carmona, en general para el patrimonio romano de la Bética, algo realmente increíble, increíble en el sentido de que permite confirmar muchas de las hipótesis que creen los historiadores, los arqueólogos sobre el mundo funerario romano. Esa hipótesis que ellos tienen establecidas pues permite confirmarlas. Por ejemplo, en el caso del líquido este rojizo, que ya después de los pertinentes análisis químicos hemos comprobado que era vino, era un vino, es un vino lógicamente deteriorado después de 2.000 años, pero se sabía que el vino se utilizaba asiduamente en todos los ritos funerarios romanos. Junto a esta urna había otra que ha dado más información aún, el sesgo de género de aquella época. Los investigadores encontraron los restos de una mujer, pero sin vino. Eso sí, en su interior había tres joyas de ámbar, un frasco de perfume con aroma a patchouli y restos de telas. Pero, ¿de quiénes se trataban? Bueno, pues ahora hemos empezado una colaboración con los servicios centralizados de aquí de la Universidad de Córdoba para intentar buscar restos de microorganismos y hacer un estudio del ADN, de esos posibles restos que pudiesen tener. Queremos también estudiar o intentar determinar el por qué se produjo ese sello hermético de la urna para que se pudiese mantener durante 2.000 años el líquido dentro de esa urna. Y algún reto más que tenemos pendiente, bueno, que ya pues estamos hablando con los arqueólogos de Carmona para intentar llevarlo a cabo.